¿Usted quiere comprar una casa? Sí, es usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta ¿Cuáles son los requisitos para comprar una casa? ¿Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo. Los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor, ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestamista, yo la encuentro en su casa y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y juntos encontraremos la casa de sus sueños. ¡Corte! ¡Ey! ¿Usted quiere comprarme? ¡Ey! ¿Usted quiere vender su casa? ¡Sí, usted! Sé que estaba pensando en vender su casa y yo le puedo ayudar a poner en sus manos ese dinero que usted necesita. ¡Sencillo! Si usted compró casas desde los años 2008 a 2014, ¡este es el mejor momento para vender! ¿Usted quiere saber cuánto vale su casa y cuánto dinero le puede ganar? Llame ahora al 702-788-8844 y solo con su dirección. Yo le hago un estimado gratis. Sí, como lo escucho, es un estimado gratis. Si usted quiere saber cuánto vale su casa, es un servicio free. ¡Cero dólares! ¡Gratis! Juntamos con un buen equipo y con tecnología para que compradores que estén buscando casas como la suya puedan ver videos como este que usted está viendo ahora pero con imágenes de su casa. Sí, ¿qué cree? ¿Vendemos? Y como todo lo que sube baja, no deje para mañana lo que pueda vender hoy. Y recuerde, mi nombre es Juan Carlos Carrera, su redalto hispano de Las Vegas. Llame al 702-788-8844 y yo le vendo su casa. ¡Ey! ¿Qué grande la canción de Jefe? ¿Todo el mundo? ¿Los muchachos qué quieren decir? ¡Que chistes! ¡Ey! ¡Ey! ¿Verdad? eso es así como como gritamos nosotros los latinos cuando estamos logrando algo primera vez de nuevo hombre estamos ahora en la llave dorada time sí qué cosa es la llave dorada quién tiene la llave por ahí quién me enseña la llave a ver mírala ahí vamos a enseñar qué cosa qué cosa significa esta llave dorada ahí tengo una bella muy bella familia acá acá tiene ya el muchachón el dueño de la casa el heredero el heredero ya hola mi gente linda de la vega dile 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 hola mi gente linda bueno mis amigos ahora me despido con esta bella familia que estamos haciendo sueño realidad estamos dándole la llave de su casa la llave dorada en la botella dorada y el diploma dorada nunca nunca habíamos conocido como 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 dieron conmigo como me conocieron yo te conocí por medio de Facebook Live un video así como este ahora mismo como este felicidades muy buena adquisición tenemos acá también la botella dorada la botella dorada aquí se la damos al hombre porque esto es para celebrar celebrar este momento tan bonito gracias dios por darme la oportunidad de ayudar a muchos latinos que acá gracias a ti y a todo tu equipo que me ayudó bastante y entonces pero el equipo de Juan Carlos también la prestamista le damos también gracias a Elvira verdad muchas gracias a Elvira nos explicaba muy bien todos los pasos que tenía que dar con las cosas que pedía el banco y pues mis hijos también están les cayó muy bien en ella por la forma como explicar gracias gracias a Elvira por la confianza con nosotros aquí les hago entrega de la llave dorada ok gracias gracias a todos ustedes también que que nos ayudaron a poder hacer nuestro sueño realidad también pues muchísimas gracias y con este abrazo me despido porque este es lo que me gusta a mí de mi trabajo que hacemos sueños realidad que ayudamos al latino a echar para adelante en este país y en este caso en Las Vegas y para aquellos que no me conocen de nuevo mi nombre es Juan Carlos Carreras soy surreal estate hispano aquí en Las Vegas hola que tal mi gente linda de Las Vegas mi nombre es Juan Carlos Carreras soy surreal estate hispano aquí en Las Vegas y hoy vamos a estar hablando sobre economía las ventajas de comprar casa o refinanciar cuando hay tiempos de crisis como las hay ahora vamos a especificar vamos a hablar sobre algunas crisis económicas anteriores a esta como la gran depresión la crisis del 2008 que han sido una de las más grandes en Estados Unidos y en el mundo entonces vamos a también hablar sobre otros caos hemos hecho ya algunos videos que han pasado a lo largo de la historia donde tragedias como esta la que estamos viendo ahora han ocasionado que la economía se haya desplomado un poco entonces bueno vamos a ver qué consecuencias o qué ventajas hay cuando esto pasa bueno consecuencias bueno ya ustedes han visto hay bastante noticias de terror ahora mismo en la televisión donde el desempleo está uno de los más altos en mucho tiempo estamos viendo también mucha gente que está desde la casa y no se sabe hasta cuándo va a estar pasando esto mucha gente muriendo uno no sabe si empezar a trabajar si no empezar a trabajar qué va a pasar con los precios de las casas bueno es una incertidumbre y cada crisis que ha existido en el mundo es diferente a la otra no hay una cosa que dice bueno esto ya lo pasamos ok ya sabemos lo que va a pasar no, no es así cada crisis ha sido por circunstancias diferentes y bueno de eso es lo que vamos a estar hablando hoy y qué ventajas usted puede tomar para que aproveche de este momento porque para lo que muchas personas piensan de que estos son los peores momentos para comprar pum yo le estoy diciendo que son uno de los mejores momentos para comprar y bueno por supuesto usted va a decir bueno usted es realtor y qué va a decir si usted lo que se dedica es a vender casa bueno es que en todos los momentos de la historia se han vendido casa en tiempos de crisis y en tiempos de la economía buena pero lo que usted no sabe es que en ocasiones cuando hay tiempos de crisis a veces hasta los volúmenes de casa disponibles en el mercado son hasta mayores y eso le puede tomar ventajas a usted entonces otra de las cosas que también se ve cuando hay crisis y es que el gobierno para incentivar a la economía pone los intereses bien bajitos y bueno eso le voy a estar enseñando en unos minutos para que usted vea en qué es lo que yo me estoy basando cuáles son los números dónde estoy viendo esta información pero antes por favor le pido que me comparta estos videos para que otras personas puedan tomar provecho de esto que yo les voy a estar diciendo ahora me ha tomado un poco de tiempo crear este video y hacer bastantes research lo único que le pido en cambio es que le dé un like comparta este video para que más latinos como nosotros que vinimos de otros países a tomar ventajas de las cosas buenas que tiene este país bueno podamos saber no quiero que la riqueza se siga quedando en una minoría y a veces no son los latinos los que tenemos esas riquezas vamos a traspasar esa riqueza y con la información el conocimiento es la única diferencia en que va a ser rica a las personas todos tenemos cabeza, tronco, extremidades pero los ricos y los pobres la mayor diferencia es en cuánto conocimiento tienen esas personas en qué dedica a su tiempo y bueno al igual que ustedes que están viendo este video ahora yo me paso horas también viendo otros videos y haciendo un resumen para tomar decisiones de hecho en estos momentos yo estoy tomando ventaja de lo que está pasando en la economía para invertir en los bienes y raíces a refinanciar propiedades y demás y les voy a explicar por qué me baso en esto y de qué estoy hablando bueno una de las producciones si me puedes poner por favor la pantalla de lo que voy a estar viendo acá bueno una de las cosas que yo estoy por ejemplo para refinanciar alguna de mis propiedades estoy buscando cómo es que están los intereses en estos momentos como les decía el país cuando en todos los tiempos de crisis económica que ha existido lo que hace es estimular a los pequeños negocios a los grandes negocios para poder que se siga a flote que salga a flote la economía siempre estuve viendo varios videos en la gran depresión déjame ver si tengo no pude terminar esto los videos estuve viendo un video parecido para que me diera un poco de ideas de lo que estábamos viendo acá y bueno aquí son algunos de los conceptos por cual la gran depresión en los 1930 por allá fue cuando bueno cuáles fueron sus causas y había dice que había desigualdad en el crecimiento había un incremento de las deudas del consumidor había pérdidas en el margen de los stock market y había pánico a que los bancos cayeran y esto algunas policies como leyes que estaban implementando la reserva federal aparte hubo un lo que se llamó en ese momento de smooth whale tarif o las tarifas o aranceles que en ese momento se incrementaron los aranceles para que proteger lo mismo algo parecido a lo que está haciendo Donald Trump o lo que hizo Donald Trump un poquito antes que se hiciera crash la economía por esto y es proteger a que el consumo se quede así es decir que no estar dependiendo y eso es una cosa buena miren a lo mejor hubiera sido una crisis más grande todavía en los Estados Unidos si todavía dependiéramos mucho más de China y por eso yo siempre digo bueno después de todas las cosas que tiene Donald Trump hay cosas que tiene buenas y yo siempre desde que estudié un poco de historia cuando tú vives en un país tú quieres que el país trate de crear el crecimiento interno de producción y no depender de otros países te imaginas con este momento de crisis si todavía muchas producciones se estaban haciendo en China que todavía sigue siendo así todavía esto está está trayendo más consecuencias pero que dependan que dependamos de otros países en tiempos de crisis que no se pueden viajar que no se puede intercambiar entre un país y otro entonces se imagina cómo va a ser el doble de crisis ¿verdad? entonces por eso es que una de las cosas que yo estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo Trump con el tema de China y subiendo un poco los aranceles ¿qué pasa cuando tú subes los aranceles? por supuesto y esto no lo vemos ni tú ni yo tanto como que las grandes empresas millonarias son las que hacen sus empresas en países donde la mano de obra sale más barata y le cuesta mucho menos la producción de sus productos y bueno lo único que tiene que hacer es transportarlo y venderlo acá en los Estados Unidos donde la gente cobra buen dinero y entonces la mano de obra y todo lo demás salió bastante barato ¿no? ahora ¿qué pasa? lo que va pasando con respecto a esto por ejemplo yo soy cubano cuando en Cuba antes del triunfo la revolución todo eso la ganadería era abundante en Cuba de hecho Cuba era un exportador de carne de red y ¿qué pasó? que después con el curso de la tecnología se dio cuenta que a veces hasta era más factible quizás comprar carne en otros países porque se le hacía un poco cara la carne en Cuba ¿qué pasó? que poco a poco fue destabilizando la infraestructura de la ganadería en Cuba y hoy por hoy la persona es gracioso pero usted puede caer preso y ganar más años en la casa matando una vaca en Cuba que matando una persona y bueno todo eso ha sido por la 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 desa ¿cómo se dice? se diría desactivación de la infraestructura económica en la parte ganadera y eso mismo es lo que puede pasar si se 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 ¿cómo se dice? se desestabiliza se desestabiliza la infraestructura en muchos de los otros de los otros mercados entonces ¿qué quiero decir con esto? quizás lo que estaba haciendo Trump antes que viniera esta crisis fue que ayudó un poquito más la cosa acá porque no dependía tanto la economía de otros países extranjeros ¿verdad? cuando aumenta los aranceles extranjeros a las personas que van a los otros países que quieren venderle productos acá a los Estados Unidos les va a costar más lo que cuál obliga a los millonarios estos que tienen su mano de obra y empresas en otros países bueno decir bueno ¿sabes qué? ahora quizás me convenga hacerlo acá en Estados Unidos y eso hace empleo y muchas otras cosas acá en los mismos Estados Unidos hubo consecuencias de la depresión bueno duró muchísimo el porciento de desempleo también fue muy grande pero bueno ahí estaba Frankie Roosevelt también una de las cosas que se dice es que también empezó a ayudar a los sectores para que poder estar oxigenando un poco la economía lo mismo se está haciendo ahora bien rápido yo no creo realmente que esto se pueda comparar con la gran depresión o se pueda comparar por ejemplo con el 2008 que fue cuando cayó el precio de las casas porque son completamente causas diferentes y yo creo que la economía en cuanto a comunicación tecnología y demás está mucho más avanzada y esto todo va a cambiar en cuanto aparezca un laboratorio por ahí con una vacuna pero fíjense que las ventajas una de las ventajas que tiene esto de la economía en crisis y demás es que la Reserva Federal entonces ayuda a los bancos esto que ustedes vieron hace poco en las noticias yo creo que se energizó un poco porque la gente no entiende el término ni yo tampoco entendía tuve que hacer un poco de research preguntarte a los prestamistas porque se veía en todos los carteles por ahí decía Federal Reserve rate to zero and launches massive 700 billion quantity is in progreso entonces la gente decía bueno voy a tener cero de interés en las casas y no es así es que ¿cómo funciona? los bancos como hay incertidumbre ellos aguantan y lo que hacen es bueno no voy a prestar dinero porque la gente no me va a pagar y ¿qué hace la Reserva Federal? un poco para estimular la economía le presta el dinero con un cero por ciento de interés a los bancos ¿ok? y entonces los bancos empiezan de nuevo a prestar porque si no se hace una crisis total y una crisis más grande que eso fue lo que pasó en el 2008 y rápidamente parece con la experiencia que ya teníamos de una pequeña crisis hace mil diez años entonces ¡pum! ya el gobierno lo está haciendo ahora ya te digo no son las mismas consecuencias ya lo he dicho en otros videos y todo esto la diferencia de cuánto es que va a durar esta crisis es hasta que aparezca una vacuna ¡pum! y yo digo bueno ya se me quitó el miedo porque si ya sé que no me voy a morir me van a inyectar ¡pum! entonces la economía va a pasar ahora ¿qué pasa cuando la economía empieza a crecer? cuando la economía empieza a crecer los intereses empiezan a crecer de nuevo los precios empiezan a subir de las casas ¿ok? entonces en este momento no es que esté bajando tanto pero estaba bajando poquito a poquito las las casas ahí ahí yo puse algunas algunas cosas datos históricos del el desempleo y vemos que en esa en ese momento de la depresión de la gran depresión hubo un desempleo bastante parecido al que hay ahora pero por causas y motivos muy 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 diferente por lo tal yo pienso que no vaya a ser la misma crisis entonces ¿a dónde voy con esto? ¿ok? vamos a ver las ventajas que tiene cuando hay este tipo de crisis económica porque ¿qué pasa? si si las países no hay intercambio entre los países porque no se puede exportar o o o no se puede producir porque las fábricas en muchos países están paradas porque eh los países lo que están haciendo es todo el mundo en la casa toque de queda eh no puede no hay producción entonces esto indiscutiblemente va a haber una una pequeña crisis económica pero todo va a salir en cuanto pum vuelva de nuevo la vacuna ahora hay que tomar eh ventajas de esta crisis económica ¿cómo vamos a tomar ventajas de esta crisis económica? no todo el mundo ha perdido el empleo de hecho hay muchas personas que están recuperando el empleo poco a poco se va a estar recuperando el empleo pero hay crisis que hace el gobierno da intereses súper bajos miren para que vean una tabla que yo estoy siguiendo porque ya te digo yo estoy tratando de refinanciar mis propiedades porque cuando usted va a comprar una casa usted no elige a cómo están los intereses después puede refinanciar pero en el momento que que compra la casa pum ese es el momento que coge los intereses por ejemplo yo tengo varias casas que tienen los intereses por arriba de 4% casi llegando a 5% porque en ese momento era un buen interés ¿ok? entonces si usted seguía usted pone en Google ahora mismo cómo está el rate de los intereses esto pueden ver están los intereses a 30 años y a 15 años si se fijan en este momento de hecho el día de hoy el día de hoy es cuando los intereses están más bajos en los últimos meses posiblemente en los últimos años ¿ok? inclusive más bajo que cuando el 2008 ¿por qué? porque indicadores de desempleo y todo eso asustan a la gente y pum el gobierno empieza a soltar dinero imprimir dinero y a soltar dinero y a estimular la economía para que se recupere rápido eso es lo que está haciendo miren hoy es 5 21 del 20 esta tabla le da cuánto están una idea de cómo se está comportando el interés por lo menos le da una idea usted va ahora al banco y le va a dar otro número un poco más alto quizás que este pero por lo menos le da una idea de dónde está la tendencia a dónde va el trend como se dice si van subiendo o si van bajando entonces claro que todo eso depende de cómo usted tenga su crédito por eso es que yo le digo por favor por favor no cometa el error de dejar de pagar de bueno no tengo trabajo no me importan las tarjetas la gente va a entender crisis no aproveche usted es más inteligente que eso aproveche de las ventajas que van a venir con esto donde las casas van a bajar un poquito donde los intereses van a bajar donde usted puede refinanciar si usted quiere y esa es la ventaja se puede ahorrar muchísimo dinero y eso solamente lo saben los ricos eso es como hacen dinero rico que usted cree que va a pasar la mayoría y estos son estudios que se hacen a nivel global y usted a lo mejor no tiene acceso a esta información por eso se la quiero estar por eso le pido por favor comparta este este video para que otras personas puedan tomar ventaja de las crisis que está pasando ahora porque si hay muchas ventajas miren acá no sé si pueden ver bien pero si se fijan aquí está desde abril 21 estaba el 3 3.39 ha ido bajando 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 y hoy está inclusive a un 3 de 2.69 y mira como ha ido bajando estas cosas negativas significa que ha ido bajando cuando está ve que siempre sube y baja los intereses por día a veces un día sube a veces un día baja pero esto te da una idea ahora cuando es que este río revuelto y ventaja de pescadores se va a estar acabando en cuando empieza a escuchar noticias de ya apareció una vacuna que ya la gente se quita el temor ya la gente va sin miedo al trabajo ya la gente empieza los bancos entonces dicen bueno ya ya el miedo de consumir de las personas ya se acabó y es cuando vuelven a subir los intereses vuelven a subir los precios de las casas entonces esto le da una idea que en este momento el día de hoy está muy 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 buenos los intereses para refinanciar a todos que vaya a bajar más mucha gente va a decir bueno Juan Carlos voy a esperar porque yo pienso que la crisis va yo no no lo creo y le voy a le voy a poner una tabla que tengo por ahí yo siempre que te da una idea porque usted no sabe si se va a comparar usted a lo mejor se puede comparar con un año o dos quizás con esta depresión que la tenemos que hubo en el 2008 pero si usted busca con 100 años para atrás se puede dar cuenta si puede tener una buena una buena oportunidad o no entonces voy a buscar por acá en mi computadora 30 años a ver si parece porque sí ya producimos lo puedo poner 30 años aquí lo que de para los los préstamos de 30 años ok que la mayoría de las personas a veces buscan un préstamo de 30 años y esto le dice que fíjense que estamos desde 1980 inclusive cuando el 2008 por acá está ahora más bajo mire aquí por acá que 2012 fue cuando cuando iba cuando hubo más más los intereses a 30 años de los préstamos de casa estaban más bajos pero desen cuenta que no puede llegar a cero porque los bancos tienen que hacer negocio porque los bancos son privados y si no le da dinero pues cómo van a hacer eso nunca va a llegar a cero y si se han visto en más de 30 años intereses han estado inclusive hasta el 18% y demás entonces yo realmente no creo que vaya a ir más bajo de lo que está yo tomaría ventaja ahora porque como todo si le enseño les voy a enseñar también otra tabla por acá de cómo se han comportado los precios de las casas en la crisis del 2006 2008 y esto le va a estar dando una idea también de que el 2008 la crisis fue por cuestiones económicas de los bancos es decir cosas errores que cometieron los bancos no lo están cometiendo en este momento no se está no se está haciendo préstamos a la locura de hecho se fueron muchas personas presas en ese tiempo vamos a poner aquí el máximo de tiempo historial y vamos a poner esto bien detallado a meses y vamos a poner casas de familia si se fija los precios de las casas se fueron bien abajo y miren cuando empezó la crisis lo que quiero que se fijen en esta gráfica la voy a enseñar ahora es el tiempo que dura una crisis ok y eso es lo que hace que los intereses vayan abajo ya vieron que llegó hasta el 2012 para que llegara los intereses más bajos del mercado cuando en el 2007 2007 a 2008 fue que empezó a bajar los precios de la casa y no fue hasta el 2012 que los intereses realmente bajaron entonces si se fijan los precios de las casas tuvieron que bajar muchísimo para que los intereses bajaran al máximo les enseñé ahí que fue en 2012 si se fijan hubo cuatro años cuatro años para que el gobierno empezara a estimular los intereses empezaran a poner los intereses bien bajos y se reanimara la economía ahora piensa por un momento si se fijan le estuve enseñando ahorita la tabla o alguna información sobre la depresión la gran depresión que fue en los 1930 casi duró una década en esa gran depresión y en estos momentos todo pasó los intereses bien bajos todo bien rápido porque el desempleo fue bien rápido pero de nuevo no son los mismos motivos aquellos fueron motivos que fueron encadenando una crisis esto es un tema de salud la causa de este problema una enfermedad se resuelva la enfermedad con una vacuna y pum todo vuelve a la normalidad pero sin embargo el efecto que está ocasionando a que el gobierno esté estimulando la economía si ya lo tenemos ahí no tuvimos que esperar los cuatro años cuatro o cinco años que tuvimos que esperar desde el 2008 al 2012 para ver un bajón grande de los intereses si se fijan acá acá ya los intereses están más bajos que en el 2008 ¿a dónde van a ir? no puede ya te digo los bancos tienen que ganar algo ya en el 2008 los bancos también hicieron el gobierno federal dieron esa ese estímulo a los bancos es decir dieron estímulo a los bancos privados como el Fargo Chase si no han visto la película Too Big to Fail véanla porque ahí se van a dar cuenta cómo el gobierno interviene se sentaron 12 bancos ahí o no sé no recuerdo exactamente de los mayores bancos como Chase o el Fargo Bancos América Citibank todos esos grandes y le dijeron hey para ti te vamos a dar tantos millones a ustedes le van a dar tantos millones y así fue como lograron que los bancos dieran esos estímulos y empezaran a prestar dinero a la gente con bajos intereses eso ya pasó no han pasado ni dos meses de esta crisis y ya tenemos los intereses super bajos en cuanto digan apareció la vacuna pum que le quiero decir con esto hay que actuar rápido hay que tomar ventaja de esto que está pasando los los precios de las casas bajaron un poquito vamos a poner aquí para que puedan ver en un año fíjense cómo ha subido los precios de las casas aquí Las Vegas va va a afectar un poquito más que quizás en otros estados porque dependemos en un 30% posiblemente del empleo del turismo y bueno cuando no hay turismo entonces puede ser que pase algo que se demore un poquito más pero quién sabe a lo mejor como las personas no pueden viajar a otros países ahora las mismas personas de otros estados vengan acá a Las Vegas porque Las Vegas también está tomando medidas ok de de cómo por ejemplo he escuchado que en las mesas de juego van a poner como una plancha de cristales para que los jugadores se puedan estar y no infectarse unos con los otros entonces se están tomando vacunas a todos los familiares de las personas que se están trabajando o que van a estar llamando no solamente al personal que van a estar llevando a trabajar sino a la familia si usted es trabajador de un hotel en el strip ahora mismo tiene que llevar a toda la familia para que se vacune entonces se están tomando medidas y eso es bueno cosas a veces tienen que pasar cosas malas desgraciadamente para que cosas mejores puedan pasar eso nos estamos preparando para ser más saludables quizás estamos viendo con todo esto que está pasando como tomar medidas preventivas de salud y demás entonces tome ventajas ahora para que tenga una idea de cómo esto de los intereses afecta en su bolsillo o le beneficia en este caso en su bolsillo les voy a poner un ejemplo para que usted vea cuántos miles se va a quedar loco estamos hablando de más de 50 mil dólares en algunas ocasiones se puede estar ahorrando usted por los buenos intereses que va a coger en este momento cuando compra en estos momentos déjame déjame y le enseño ok estamos hablando de miles póngase el signo de peso por ahí en sus ojos porque eso es lo que le voy a estar enseñando en este momento cuando usted toma ventaja mire esto que le busqué aquí es una tabla que usted puede encontrar en silo pero usted pone morguez calculeiro y le va a salir a mí me gusta mucho la de silo pueden ir silo no es muy bueno para el tema de comprar casas porque ellos le van a estar poniendo casas ahí en el mercado que están desactualizadas y demás nosotros le podemos enviar casas a usted si está interesado en comprar casas un correo electrónico y es completamente gratis usted me dice Juan Carlos yo quiero tener una idea de cuánto está el precio ahora de las casas quiero tener una idea pum yo te lo mando y son correos automáticos con las casas actualizadas ahora ¿sabe usted cómo gana dinero Silo en cuanto a la venta de casas? bueno Silo te pone casas ahí que usted puede ver ¿verdad? pero Silo gana porque nos vende a la información a nosotros los realtos entonces cuando usted ponga su información ahí nos la vende a los realtos entonces pone casas desactualizadas casas que ya están vendidas hace un buen tiempo entonces cuando usted me llama ay Juan Carlos quiero ver esta casa que vi en Silo pum hey no está viendo la información la hace perder tiempo pero anyway volviendo a lo que estamos hablando en cuanto a lo de los intereses lo único que quiero puntualizar si va a buscar casa Silo es una buena idea para tener una idea pero no para tener una idea exacta si quiere hoy buscar algunas casas que están realmente en el mercado me llama y yo le mando un correo automático ni las que nosotros ponemos en Facebook a veces las que están en Facebook ya estén desactualizadas porque ya pasaron 4 o 5 días si yo le mando un correo automático que se lo puedo hacer completamente gratis de las casas que están saliendo en el mercado con las características que usted quiere a lo mejor usted quiere con 4 cuartos con piscina en esta zona que es donde usted cree que está mejor yo se lo puedo mandar completamente gratis volviendo al tema de cómo se va a estar ahorrando más de 50 mil o 100 mil dólares usted con los intereses que está en este momento en el mercado por ejemplo vamos a poner una casa de 300 mil y esto es lo que hace el mortgage calculero es un simulador de qué pasaría de cuánto sería mi pago de cuánto estaría pagando intereses si compro una casa de esto de esta cantidad ok y entonces si compro con este interés disculpe eso es lo que va a estar viendo con este ejemplo que le vamos a estar poniendo ahora entonces mira vamos a poner de hecho en el 2018 los intereses estaban como en 5% una cosa así vamos a poner por ejemplo que usted compró en el 2018 o a veces cuando usted compra con programas de ayuda le suben los intereses porque no le va a costar casi mucho dinero de su bolsillo pero sin embargo le suben los intereses si ese es el caso usted si usted tiene intereses del 5 o más porque compró con un programa de ayuda pues este sería un buen momento para quizás refinanciar le ponemos 3.5 por alguna razón a veces no lo redondea pero bueno una casa de 300 mil 3.5 a 30 años y cuando digo 3.5 no lo interese sino down payment down payment es cuánto dinero usted tendría que dar de su bolsillo para comprar la casa hay dos yo diría como dos dineros no sé si estará bien dicho pero el dinero que usted está que tiene que poner para comprar una casa se divide en dos formas es la mejor forma de decir una es de down payment y otra es de los costos de cierre el down payment es el dinero usted no lo va a perder usted solamente le va a decir este dinero lo voy a poner por adelantado para ponerlo en el préstamo de mi casa y es requerido por los bancos y el otro se llama los costos de cierre que es el dinero que le va a costar a usted pagarle al banco para que le preste el dinero de los 300 mil dólares eso que va a querer comprar la casa porque usted no lo tenía y si usted lo quiere que se los presten pues le va a costar un dinero ok y eso es los costos de cierre ahora cuánto puede ser los costos de cierre aproximadamente un 3% de el valor de la casa todo esto de la compra de casa funciona por porciento entonces los casos son diferentes según según usted y de cuánto cuesta su casa ahora ahora si vamos a lo que son los intereses por ejemplo si usted compró con un 5.5 entiende porque porque compró con un programa de ayuda por lo que sea miren cómo influye eso en el pago mensual de la casa miren fíjense para que ustedes vean aquí se están viendo me costó 2.245 dólares el pago mensual de la casa y ahí por supuesto están los taxes quizás estos taxes que puede ser que estén un poco exagerados si usted quiere poner los ejemplos más más exactos pues usted lo puede poner acá y poner exactamente cuáles son los taxes anuales quizás 2.000 vamos a poner 2.300 2.500 puede ser los taxes anuales disculpen 2.500 pueden ser los taxes anuales de usted y la aseguranza de la casa la aseguranza de la casa es que el banco le va a exigir a usted que tiene que tener una aseguranza en caso de un incendio en caso de una catástrofe un viento grande le tumbe la casa alguien le tiene que asegurar ese dinero al banco y le va a exigir que usted lo tenga si usted ya pagó su casa esto no es obligatorio lo que sí es obligatorio siempre en su casa aunque la pague cash es los taxes ¿verdad? al César lo que es de César y al AARES hay que siempre pagarle sus taxes entonces quizás una aseguranza para verlo un poco más más normal vamos a ponerlo esta casa es de novedad vamos a ponerlo 850 yo voy a ponerlo 850 a lo mejor en el caso usted puede ser más alto pero bueno esto es algo parecido quizás a lo que usted tenga y es un poco más real entonces bueno ya se ve que 71 dólares de ese dinero va a la aseguranza de la casa en caso de que pase algo el PMI el PMI es el Private Mortgage Insurance que es lo que los bancos te cobran cuando usted nos pone el 20% ¿ok? mientras que usted no haya pagado o hecho el 20% de Equary en la casa usted va a tener que estar pagando ese Mortgage Insurance y los taxes como le dije de la casa ¿verdad? ahora fíjense cuánto es que están pagando recuérdense de este número por favor porque vamos a cambiar este número en unos segundos 2.166 2.159 es más déjame ver lo voy a poner lo voy a poner por aquí en algún lado voy a ponerlo por aquí 2.159 ese es el pago mensual que está a usted a pagar a ver eso fue lo que puse 2.159 correcto y este P&I se llama a principal interés es lo que nunca va a cambiar por los 30 años ¿verdad? eso es lo que siempre va a ser constante usted puede cambiar los otros números si es financiera y se quita el EMI la aseguranza si tiene una mejor aseguranza o los taxes los también suben y bajan un poquito ¿ok? ahora ojo con esto que les voy a enseñar ¿qué pasaría si los intereses los cojo ahora tan buenos como esto que estábamos viendo ¿dónde estaba la tabla de mortgage rate? si cogiera un interés del 3.3 3.03 o 3.5 vamos a poner el 3.5 pero te digo esto está un poco bajo cuando usted vaya a lo mejor su crédito no es tan bueno y esto no es lo realidad ya le he preguntado a alguno de mis lenders y esta te da una idea pero no es la tabla real entonces le costaría un poquito de dinero comprar ese interés que está habiendo ahí ¿verdad? entonces pero si lo puede tener 3.3 vamos a poner que usted va ahora y le encuentra por un 3.5 y vamos a buscar ahora esa tabla de silo y le vamos a poner en vez de 5.5 vamos a ponerle 3.5 recuérdense ese número de nuevo 2.159 si le pongo 3.5 ¡wow! vamos a ver cuánto nos bajó el pago mensual de esos fíjense cuánto eran 2.000 y algo o sea 1.816 vamos a sacar esa matemática vamos a sacar esa matemática porque hay que sacarla vamos lo puse había guardado esto y usando las tablas de Excel vamos a tomar ventaja de esto de nuevo 1.816 si pongo 1.816 y voy a poner cuánto es la diferencia entre el primer número y el otro entonces sacamos esto es igual a este número menos el número de abajo el que sabe trabajar en Excel entiende lo que estoy haciendo y me va a dar la diferencia entre este número y el otro de un pago de 343 dólares que se va a estar ahorrando mensualmente usted por la ventaja de los intereses que hay en estos momentos si estuviera comprando una casa de esta característica ahora esto es en intereses pero vamos a ver cuánto realmente es esto es esto en en 30 años vamos vamos a sacar cuenta quizás en un reporte grande un full report de cuánto realmente yo pago miren aquí está esto es con el interés bajito esto es lo que usted va a estar pagando de intereses control C vamos a ponerlo rápido control V vamos a hacer la misma operación en 30 años de cuánto estamos hablando no me deja por alguna razón no me deja ah si si me deja y vamos a poner vamos a cambiar al 5.5 que era lo que tenía antes ok parece que tengo que venir aquí tengo que venir aquí al 5.5 si vamos de nuevo vamos a poner 3.5 se cambiaron estos números de nuevo 3.5 3.5 nos redondean no sé por qué a veces y vamos a poner el 5.5 5.5 que teníamos antes y bueno ya ni me acuerdo cuál era los tarces y la seguranza pero bueno anyway esto no dije que eran 2.500 y dije que eran 850 si me acuerdo ok se recuerda eso daba los 2.159 ahora vamos a ver si le damos el full report de esto ok quizás lo que tenemos que ver era duplicado si vemos cuando se duplica se cambia el número si vamos a ver los reportes el reporte de cuánto interés yo voto por tener ese 5.3 en 30 años ahí va ahí va aguántese 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 300 dice en 360 meses usted va a gastar en intereses 302 punto 9 so so miren eso vamos a ponerlo este se recuerda cuánto le costó la casa la casa le costaba 300.000 dólares y en 30 años usted va a parar en puro interés el doble y un poquito más de su casa por tener el 5.5 de interés así mismo eso es lo que tiene que porque es mucho dinero lo que hace por eso es que los bancos son cada vez más ricos porque usted no tiene este conocimiento y no sabe cuánto se puede estar ahorrando y le voy a estar dando algunos consejos en este momento pero vamos a ponerlo vamos a ponerlo en cuánto usted se va a estar ahorrando en este momento y por ese caso bueno ya vimos que había puesto 302.000 y eso y bueno vamos a ver cuánto sería la diferencia de lo que se puede estar ahorrando si usted puede refinanciar por ejemplo en estos momentos este menos el que está abajo bueno se ahorra usted 123.753 dólares solamente por tener un interés como el que tiene como lo que está ahora dado por la crisis si yo sé que muchas personas dicen bueno eso es casi que el precio de una casa con lo que me voy a estar ahorrando en intereses así mismo es pero le voy a dar un truco más donde se puede estar ahorrando muchísimo más con esto que le voy a estar el consejo que le voy a dar ahora y con esto voy a terminar por el día de hoy créeme que esto a mí me ha representado muchísimo dinero saber este conocimiento porque me ahorra mire están viendo ahí cuánto le ahorra a usted el tomar ventaja de la oportunidad pero sin embargo yo sé que muchas personas por ahí cada vez que hago un video cuando la gente está comprando casas en estos momentos dicen pero qué locura comprar casas cuando hay este momento de crisis y demás bien bueno no todo el mundo está en esto de hacer dinero no todo el mundo tiene oportunidad lo que sí puede estar seguro usted en estos momentos que rentando con los ojos cerrados le puede estar diciendo y de corazón de latino a latino es el dinero más malgastado que usted puede votar en la vida porque créeme que ese dinero no tiene nada nada para atrás ese dinero es votado completamente le está haciendo usted enriquecer a otras personas bueno yo no me pongo bravo yo tengo casas de renta y bueno si todo el mundo escuchar este video hiciera lo que yo le estoy diciendo en este momento créeme que a lo mejor yo no puedo tener casas de renta porque quien me la va a rentar verdad pero no se preocupen porque hay tantas personas que no van a ver este video y hay tantas personas de las que están viendo este video que no van a tomar acción en este video que no se preocupen que mientras más casas yo compre más dinero voy a tener en mi vida porque bueno al final las casas que yo voy a tener otras personas me las van a pagar y si las cojo con los buenos intereses que hay en este momento donde mi pago ya vieron la diferencia que me reduce hasta en 300 dólares que ese puede ser el equity que voy a tener cuando rento la casa y el margen ese entre lo que me cuesta a mí pagarle al banco y lo que me va a pagar el inquilino por pagar mi casa ese pudiera ser un buen margen que me puedo estar ahorrando en el bolsillo por estar comprando en este momento entonces si vamos a la tabla un momentico les voy a enseñar esto que les voy a decir ahora póngame atención déjame ver cuánta gente están por ahí mirando ponga la atención porque hay algunos comentarios por ahí porque saludándolo bueno por favor compártame y si no lo ha hecho ahora tómese un minuto para compartir para saludarlo ya de paso y le voy a lo que le voy a decir ahora le va ya vieron que se ahorraron dinero verdad ya vieron que ahora lo que le voy a decir ahora les va a ahorrar muchísimo más así que denme ese like ese corazoncito ahora si voy a comer un minuto para saludar y para para que usted me pueda compartir un momentico ahí le comparte con sus amigos en lo que yo le voy a decir esto que le va a ahorrar más de 50 mil dólares le puedo asegurar en muchos de los casos ok entonces compártame ahí por favor un momentico en lo que yo voy saludando a todas las personas que de corazón gracias a ustedes hoy por hoy somos uno de los realtor que estamos en el 1% de acá de Las Vegas Nevada y eso gracias a ustedes a toda esa gente que me compartió en este momentico eso gracias a ustedes a esa gente que compran con nosotros nos llaman todos los días a la hora que van a vender o comprar casa ese mérito que nosotros hemos tenido es gracias a todos ustedes así que gracias por compartir ahora voy a saludar y a ver quién me compartió vamos a ver quién me compartió en este momento y le voy a decir cómo se va a ahorrar 50 mil dólares más dice Eddie Magallanes los mejores gracias Eddie compártame ahí por favor Isaac Ricardo está por ahí saludos Isaac Indira Abrahante dice yo estoy refinanciando ahora tenía un interés del 3.9 y me lo van a bajar al 2.8 pum felicidades y eso es bueno si usted refinancea a un 15 a 15 años créeme que eso es lo que estoy haciendo yo ahora y quizás voy a hacer un video aparte de cuando usted decide refinanciar entre 30 años a 15 años les voy a demostrar cuánto se van a estar ahorrando otros bueno yo morré alrededor de casi como unos 100 mil dólares o algo parecido en una de las propiedades que tengo quien más está por ahí Amanda Rodríguez está mirando saludos Edica Carbante está por ahí Lucía Ricardo bueno Heidi como había dicho Quirenia saludos con mis corazoncitos por ahí por favor Gretzin Consuela saludos Raquel Peña saludos mi tía desde Cuba también está por ahí mirando saludos Silvia comparte 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 por favor en lo que saludo y les voy a estar diciendo cómo van a hacer más dinero Lely Pérez saludos Natalie ahí comparte por favor Natalie Lugia saludos Pedro está por ahí Fran Medina que compró casa con nosotros saludos de la familia Elizabeth Herrera saludos bueno gracias gracias Eddie Alvarado saludos Indira antes dijimos gracias ya estoy oyendo lo que nos enseñas porque siempre uno necesita aprender sobre estas cosas por supuesto Julio Luis un primo mío también saludos pues gracias gracias a todos aquellas personas que se están conectando en estos momentos y que nos están compartiendo esto porque esto es lo que permite a otras personas hacer dinero no sea tacaño no se quede con el conocimiento somos latinos y estamos aquí para ayudarnos y por eso es que yo hago estos videos para ayudarnos comparte si no le cuesta nada es darle aquí mira cuando yo le doy aquí share cuando le doy aquí share ahí te pone compartirlo en los grupos compártelo en los grupos de la pulga y toda esa gente porque están muchas muchas de nuestras familias latinas que venimos acá por la misma razón para hacer dinero para salir adelante de este país pues ahí le doy y le doy y le doy share a la comunidad a la pulga y a todo el mundo ok y entonces después después le puedes hacer share en tu muró puedes hacer share en tu muró y puedes mandarle mensajes también a tus amigos verdad y aquí mira aquí le voy a mandar a todos mis amigos que están por ahí pues le mando claro que sí y le está haciendo un favor a lo mejor ellos no entienden pero cuando vean y dicen bueno me pudo ahorrar 50 mil dólares y gracias a este video boom se lo va a agradecer porque a nadie le duele ver un videito que le va a hacer dinero verdad bueno ahora sí vamos a cómo se va a poder hacer un poco más de dinero Giovanni Morales está por ahí también acaba de conectar con esto con esto que le voy a enseñar ahora le voy a enseñar cómo se puede estar ahorrando quizás unos 50 mil dólares más que es indiscutiblemente la manera la mejor manera no hay otra manera porque ya hice pruebas y si usted piensa que hay otra manera pónganme en los comentarios aquí abajo porque me gustaría me gustaría el debate yo soy de la persona que me gusta el debate no pienso que haya nadie peor que yo mejor que yo el debate es quién nos enriquece este es lo que tiene este país que me encanta tanto y nos puede hacer más dinero por favor producción si me pone la computadora acá esta tabla esta tabla que yo tengo acá vuelvo es un móvil calculero pero lo que tiene diferente esta tabla es que me permite ver si yo le pongo un poquito más de dinero al principal cuánto me estaría ahorrando ¿verdad? entonces vamos a ver qué es lo que me voy a estar ahorrando si yo le pongo más dinero al principal si ponemos el mismo ejemplo de los 300 mil y cuando le digo esto porque le digo esto de que hay otras formas por ahí he estado yo como hago tanto research en Google y en YouTube veo de personas y de hecho hay mucha gente que se toma provecho ahí de videos que te explican que si utilizas un un Hilo y todo eso puedes ahorrar y pagar tu casa más rápido que no no es no es que no sea cierto si utilizando un Hilo si terminas pagando tu casa más rápido pero ¿qué hay detrás de todo eso? al final de toda esa explicación que te pone el número y bueno tú dices también bueno ¿qué es lo que tengo que hacer? al final porque no entendí nada de lo que me estaba diciendo al final de todo esa explicación el principio básico es que usted le está poniendo dinero al principal de la casa la única diferencia a todos esos métodos que hay por ahí con Hilo y demás que son préstamos de otro dinero para ponerle al principal de la casa la única diferencia es que usted tiene que pagar por esos Hilos y es que son intereses variables que en ocasiones cuando usted saca un Hilo los intereses son variables y también en ocasiones usted tiene que pagar por esos servicios usted tiene que pagar porque otras personas les explique esto que le voy a estar diciendo ahora y que es directo a lo que realmente le va a estar ahorrando muchísimo interés entonces vamos a poner la misma casa de 300 mil con un interés del 5.5 que habíamos puesto a 30 años y vamos a poner que yo le voy a poner 300 dólares al principal bueno pero antes de ponerle esos 300 dólares quiero que vea este número que está acá de nuevo mire lo voy a poner aquí para que lo puedan distinguir lo voy a poner aquí para que puedan distinguirlo entonces esto es lo que se está lo que va a pagar usted interés en 30 años con eso era 300 313 313 212 313 mil 212 es parecido a lo que habíamos puesto antes no sé por qué ahora me da un poquito más pero bueno 313 mil quizás porque quizás ya sé la diferencia que hay aquí es porque cuando yo tenía una casa de 300 mil en aquel momento habíamos puesto un 3.5% de down payment y aquí es como si tuvieras un loan amado este es el préstamo que queda ahí en 300 mil esa es la diferencia que va a haber entre esto y el otro ok entonces este es lo que va a pagar usted de interés en 30 años con eso mismo de 5.5 ahora si usted le pone 300 dólares al principal todos los meses pum catapum usted lo que va a pagar es 207 mil lo voy a poner aquí para que vean la diferencia 207 mil 959 959 cuánto es esa diferencia lo voy a poner aquí abajo voy a restar usando la ventaja que estamos en Excel sería este número menos este número y me va a dar 105 mil dólares también 105 mil dólares que se va a ahorrar solamente en intereses por ponerle 300 dólares de más a su principal yo sé que mucha gente me va a decir por ahí Juan Carlos es que 300 dólares para mí es mucho poner es mucho dinero ahorrar poner cada mes directo al principal de su casa bueno usted puede decir bueno que es más para usted si poner 300 dólares o regalarle al banco 105 mil dólares que es la diferencia que hay entre una cosa y la otra y ya te digo este ejemplo es un ejemplo para que usted vea a lo mejor el caso de usted es más grande lo que está pagando de interés porque su interés es más grande porque su casa el valor prestado es menos porque viceversa ¿verdad? pero ¿qué le cuesta a usted poner 300 dólares más a su casa y estoy seguro que mucha gente que dice coño no me sabía esto déjame ponerle 400 o 500 pum si usted lo puede hacer si usted es una de las personas que vive el día a día aunque tiene problemas de consumo y por supuesto quiere estar me compré el Mercedes como yo tengo muchos clientes que a veces me dicen bueno me di un gustazo y me compré un carrito y bueno es el único gusto porque yo ni fumo ni tomo pero enriquece a las personas y pagan 500 y 600 dólares de mensual en un carro es un error bien grande usted no debería pagar más de 300 dólares en un carro porque al final para ir de un punto A a un punto B yo me recuerdo allá en Cuba yo tenía un polaquito y era privilegiado tener un polaco un polaquito es un carro bien chiquito ruso viejo y era privilegiado entonces por favor sean modestos no tiene que estar presumiendo de que un Mercedes o esto recuérdese los Mercedes desde otro punto de vista las piezas si lo vas a reparar las piezas son más caras y todo realmente se va a meter como conocimos nosotros en camisas de 11 baras o se está metiendo en la pata a los caballos cuando se compra un carro esto caro porque por supuesto el seguro también es más caro los arreglos son más caros bueno de todo todo es más caro la sonrisa le va a costar más cara y sin embargo para que para que la gente vea por ahí que usted tiene un carrito entonces trate de buscar un pago que usted pueda de todas maneras te digo un punto A un punto B si ya tiene un trabajo mejor sin embargo si ya tiene un trabajo mejor tiene 12 meses de pago de casa guardado y ahorrado en su banco tiene bastante ahorro para ir de vacaciones y sus finanzas están bastante bien pero si se quiere dar un gusto pues se lo puede dar y quiere tener ese carrito pero si no es así lo que se está poniendo es una soga al cuello piénselo que poner un poquito de dinero a su casa mensual y mira a ver qué pasa si le pongo 500 dólares por supuesto que me ahorro como decían me ahorro muchísimo más dinero miren para eso pues en vez de 207 mil pues ya me ahorré otros 30 mil dólares casi 40 mil dólares ya está viendo esa es la matemática que tiene que sacar cuánto va a menos que usted se piense morir de aquí a 30 años o se piense o usted va a usted las personas como por ahí a veces escucho comentarios que bueno cada cual tiene su forma de pensar dice no porque ahora es mal tiempo para comprar bueno ya está viendo los intereses como están las casas han bajado un poquitico y a lo mejor yo pienso que baje en este mes o dos hasta que no aparezca esa vacuna y de nuevo los precios de las casas vayan a subir ahora los vendedores están dando un poquito más de costo de cierre por supuesto todo esto es cosas generales ahora mismo yo tuve un cliente que sacaron una casa pero una casa que era una chulada y mi cliente esto le encantó la casa a mí me encantó hasta yo la quería para mí bueno no las puedo tener todas pero con piscina así esquina cerca de un lago por ahí y bueno fue una excepción porque tuvo que quizás mi cliente dar un poquito más porque todo es excepción pero sin embargo esa casa estaba que ya no había que hacerle nada y esto había 12 personas que le mandaron ofertas a esa casa o más de 12 pero ya lo habían hecho en 3 días 56 personas habían visto esa casa entonces bueno hay cosas y cosas bueno esa casa que estaba muy buena para ser verdad bueno por supuesto siempre va a haber competencia para las casas buenas entonces hay excepciones como esa casa ahora por supuesto mi cliente agarró esa casa porque nosotros tomamos la estrategia y le hicimos para lo menos posible para que o buscar esa casa y tenemos las conexiones porque como estamos ahí en el mercado de todas esas 12 a 15 personas que le mandaron ofertas inclusive por 5 mil y 10 mil dólares más que lo que mandó mi cliente pero sin embargo nosotros pudimos agarrar la casa y tenemos estrategia y la experiencia que tenemos en la venta gracias a todas esas personas que nos hacen cada vez mejorar en las habilidades de comprar casa bueno eso le pudimos hacer a esta persona que en unos días ya va a tener su primera casa con piscina una chulada un casi cuánto es de lote como cuatro cuartos el lote más de cuatro cuartos dos años siete mil de lote bueno una chulada entonces si está pensando en comprar casa no se deje no le pregunte al vecino busque en google lo mismo que haga yo 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 no le pregunto a mi vecino a mi primo a mi hermano a mi mamá hey mamá qué voy a hacer no yo busco en google a ver busco un poco de economía qué ha pasado en los últimos 100 años en los últimos 50 años con los intereses este tipo de research me tomó bastante tiempo de hacerlo búsquelo y usted va a aprovechar se va a ahorrar muchísimo dinero en su bolsillo porque anyway usted tiene dos opciones en este país una hace su cuenta de ahorro que su cuenta de ahorro es su casa porque cada vez que usted mete dinero ahí en su casa es un momento que va a dejar de pagar su casa es decir va a dejar de pagarle al banco y ya ya de ahí para allá le va a salir gratis y se la puede dejar a su hijo o por lo menos puede ya cuando uno se hace viejito no tiene que estar y todavía tengo que pagar mil dólares de renta y la economía sube y la economía baja ok ya la casa está pagada no me importa que pase en la economía no me importa que venga un coronavirus ahí me quedo y con el dinero que he ahorrado porque ya no tengo que pagar casa pues que vengan palomitas viendo Netflix palomitas de maíz pero la otra opción que usted tiene es de que toda una vida como esos comentarios que los tengo ahí saludos a mí me gusta que esos comentarios que piensen diferente a mí que me los pongan ahí oye tú estás equivocado oye tú yo pienso que no es manera de comprar porque eso me ayuda en el algoritmo de que Facebook pues mientras ve más comentarios pues nos ayuda a compartir más esto ¿verdad? entonces gracias a todas esas personas a los que me odian a los que están conmigo y a los que ya me dieron esos likes y compartieron esos videos de corazón de latino a latino de amigo a amigo ya sabe si quiere comprar si quiere vender aquí todos los ya producción lo había puesto por ahí creo los martes a las 12 del día los miércoles a las 12 del día y los sábados a las 3 de la tarde vamos a tener video todas las semanas para ustedes donde vamos a estar haciendo muchas búsquedas research para mantenerlo actualizado de qué está pasando el mercado de cuánto dinero se puede estar ahorrando de cuándo usted sabe cómo invertir en los bienes y raíces por hoy ha sido todo gracias y nos vemos en un próximo video bye ¿Usted quiere vender su casa? ¡Sí, usted! ¿Usted que estaba pensando en vender su casa? y yo le puedo ayudar a poner en sus manos ese dinero que usted necesita ¡Sencillo! si usted compró casas desde los años 2008 a 2014 este es el mejor momento para vender ¿Usted quiere saber cuánto vale su casa y cuánto dinero le puede ganar? llame ahora al 702-788-8844 y solo con su dirección yo le hago un estimado gratis ¡Sí! ¿Cómo lo escucho? Un estimado gratis si usted quiere saber cuánto vale su casa es un servicio free cero dólar ¡Gratis! Juntamos con un buen equipo y con tecnología para que compradores que estén buscando casas como la suya puedan ver videos como este que usted está viendo ahora pero con imágenes de su casa ¿Sí? ¿Qué cree? ¿Vendemos? Y como todo lo que sube baja no deje para mañana lo que pueda vender hoy y recuerde mi nombre es Juan Carlos Carreras su realto hispano de Las Vegas llame al 702-788-8844 y yo le vendo su casa ¡Hey! ¿Usted quiere vender su casa?